El delantero mexicano Javier Hernández anotó en la victoria 4-2 del West Ham contra el Burnley, en partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga Premier de Inglaterra. En el Estadio Olímpico de Londres, los goles locales corrieron a cargo de Marco Arnautovic, minuto 10, Felipe Anderson, 68 y 84, y de Chicharito Hernández, quien mandó el balón a las redes cuando transcurrían dos minutos del agregado en el segundo tiempo. El ariete Tapatío entró de cambio al minuto 61. Hernández no marcaba en Liga Premier desde el 8 de abril. Por los visitantes, Johan Berg-Woodmundsson firmó el primero, ya al minuto 45, y Chris Pud el segundo, al 77. Con este resultado, los Amers cortaron una racha de cuatro juegos sin ganar. Burnley, con la derrota, sumó su séptimo descaladro de la temporada. Respecto a las posiciones, el West Ham se colocó en el puesto 13 de la tabla general con 11 puntos. Sus rivales se ubicaron en la decimoquinta plaza con 8 unidades. Desde los 11 pasos con gol de penalti del mexicano Raúl Jiménez, quien fue titular y jugó los 90 minutos, el Wolverhampton cayó 3-2 a manos del Tottenham. En el estadio Molineux, los goles corrieron a cargo del argentino Eric Lamela, minuto 27, Lucas Moura, 30, y el delantero inglés Harry Kane, 61, por los visitantes, por los locales, descontaron Rubén Neves, 68, y Jiménez, 79, ambos desde el manchón penal. El exjugador del América disputó todo el encuentro y tuvo una buena participación, pese a la derrota de su equipo, anotando el segundo gol de los Wolves por la vía del tiro pena punto y coma anularon un gol en el primer tiempo. Con este resultado, el Wolverhampton se quedó con 15 puntos para continuar en la posición 11 de la tabla. El Tottenham, con la victoria, sumó tres valiosos puntos que lo suben a la cuarta posición con 24 unidades, empatando con el Chelsea. Asistencia del Chucky Irving Lozano asistió al único gol del partido, en la sufrida victoria del PSV en 2-0 sobre el Vitesse, para continuar con paso perfecto tras 11 fechas en la primera división de Holanda. El PSV abrió el marcador a los 69 minutos, cuando por izquierda Lozano mandó centro, y con lo justo alcanzó a tocar el esférico Luke Feillon para colocar el 1-0 que a la postre fue definitivo. Eric Gutiérrez se quedó en la banca de suplentes. En Madeira, con el atacante Jesús Manuel Tecatito Corona de titular y el mediocampista Héctor Herrera como suplente, el Porto necesitó de tres minutos para imponerse 2-0 al Marítimo, y así continuar de líder en la primera liga de Portugal. HH entró de cambio al minuto 74. Corona jugó todo el partido. HH entró de cambio al minuto 74. Corona jugó todo el partido.